¡Ey! ¿Qué pasa familia? ¿Qué tal estáis? ¿Te quieres dar un caprichito de lo que viene a ser una cuenta super mega chetada? Te invito a que te pases por el link que hay en la descripción del vídeo, donde podrás encontrar mi página web con las increíbles cuentas más chetadas de la historia. Sí, 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 pásate por la descripción del vídeo que lo vas a flipar. Sin más, te dejo con el vídeo porque también es para fliparlo. ¡Venga, dentro vídeo! ¡Suscríbete al canal! El por qué, puñetas, no me estaba funcionando el Pokémon GO. Digo, a ver, si no tengo ni activado el joystick, si no tengo activado nada, no he hecho ninguna actualización. Es más, tengo la actualización del parche de seguridad, para que se lo pregunte, del 1 de febrero, por lo que todo me anda pues con total normalidad, ¿no? Por lo que realmente el error este, pues no sé a qué se debía, ¿no? Entonces, ya os digo, de primeras dije, me he cargado el teléfono. O sea, de tanto darle aquí caña, por lo que viene a ser la señal GPS, la he mandado a tomar por culo y tengo que mandar el teléfono a reparar, cambiármelo por uno nuevo, a saber, ¿no? Entonces, toqueteando un poquito, he visto que dejando pulsado aquí, como estáis viendo, yo tengo lo que viene a ser la ubicación de... Ahora me están llamando, pero no es momento, ¿vale? No es momento, estoy grabando. Así que, que se esperen, ¿vale? Que esto creo que es más importante, porque si os está pasando alguno de vosotros, lo vais a agradecer y un porrón. Entonces, como os decía, si dejamos pulsado aquí lo que viene a ser la activación del GPS, pues dejamos pulsados unos segundos y ya nos sale el menú, ¿no? En mi caso, en Android, pues sale este, pero creo que a vosotros tendría que salir, si no igual, pues parecido. Tenemos que fijarnos en el método de ubicación. Ojo, aquí quiero recalcar que yo no he tocado absolutamente nada. O sea, esto es totalmente raro, por lo que seguramente se haya desconfigurado sin saber el porqué, ya os lo digo. Y por eso he decidido hacer este vídeo, porque básicamente, si os está sucediendo a vosotros, pues que no perdáis el tiempo, quebraduras de cabeza, dado que no es problema ni del teléfono. Bueno, sí, es problema del teléfono, pero absolutamente para nada es culpa vuestra, ¿no? Entonces, lo único que tendríamos que hacer sería darle a métodos de ubicación. Y aquí, pues, como estáis viendo, dice ahorro de batería. No sé por qué está ahí, os lo digo en serio. Yo no he tocado nada, ¿vale? O sea, nada. Lo que es nada se ha puesto solo. Sí, por arte de magia, como lo queráis llamar. Se ha puesto absolutamente solo. Por lo cual, lo vamos a cambiar y lo vamos a poner en precisión alta, donde nos detectaría el usar GPS, el Wi-Fi y las redes móviles para estimar su ubicación. Le clicamos ahí y ya está. Volvemos al juego y veremos que ya nos carga el mapa, nos cargan los Pokémon y podemos volver a jugar con total normalidad. Entonces, familia, este vídeo, como os he dicho, es cierto que hace un tiempo subía algo parecido con el tema de los errores de Android. Pero es que en este caso, ya os digo, no he tocado nada, ¿vale? Cuando digo nada, es nada. Se ha puesto solo. Ha venido aquí, yo que sé, el bichito este de Android. He dicho, venga, va, se la vamos a liar un poquito y que se entretenga un rato quebrándose la cabeza, ¿no? Entonces, ya os digo, que yo no he tocado nada, lo vuelvo a repetir una y otra vez para que quede claro. Así que, nada, simplemente es esto, ¿no? Si os está sucediendo el error de la ubicación, que básicamente no os está reconociendo la ubicación, pues nada, dejáis pulsado en la ubicación y cambiáis estos ajustes. Guardáis y apale a seguir jugando. Así que, sin más, si os ha servido este vídeo, pues ya sabéis, con un fantástico like no estaría nada mal. Que acabéis de pasar un feliz día y nos vemos en un próximo vídeo. Dale al botón de suscribirte, la campanita, para que te llegue básicamente las notificaciones de cuando subo un vídeo, ¿eh? Ay, que me quedo sin aliento. ¡Hasta mañana!